En un rancho ven a hacer una potranca retinta Le notaron mucho brillo desde que estaba chiquita Se sobresale en la frente una raya pintadita Marcos Gaitán se encargaba de la crianza y la manso Hombre de mucha experiencia de caballos aprendió En Nuevo León buena escuela desde abajo comenzó Le dan solo una quebrada para empezar a correr Muy valiente en las puertas disparaba con poder En el tráfico tres años Sumeiden lo fue a romper Saludos para Marcos Gaitán Jessy Ramírez y José Serna y pura cuadra JM ¡Ay, ja! Luego de un grave accidente Estuvo un tiempo parada Recuerdan que eran diez dolar Que de gasolina echaban Para moverla a entrenar La situación dura estaba Se hizo dueño José Serna de la yegua ya después Hasta dos cincuenta yardas La pusieron a correr En esa tierra era segura Soltaba todo el poder Dos abiertas en cien yardas Dan hoy muchas parejeras Son veinticuatro en total Solo tres que atrás les llegan Salvador y Edi Ruiz Los que montaban la yegua Descansa la consentida Una cría está esperando La visita José Serna De vez en cuando al rancho Como la ley de ninguna Muy contento dice Marco No, 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 no Gracias.